La Mariana Lali Espósito llega de MOL TV para presentarnos su nuevo disco llamado Brava. Lali, bienvenida a MOL TV. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y me imagino que tú también. El 9 de agosto llegó el disco Brava y comenzaste tu gira promocional. Exacto, empezamos con el Brava Tour, con este show tan bonito, estoy tan contenta, en mi ciudad, en Buenos Aires, en el Luna Park. Empezamos con dos Luna Parks, empecé a recorrer todo mi país y la primer fecha, el primer lugar que toco, así que no es Argentina, es Chile. Así que estoy muy contenta, que es el 19 de octubre, que vengo a traer este nuevo disco en vivo aquí. También vas a estar en otros países, ¿cuál es otro país? Sí, bueno, Montevideo de Uruguay ya tiene su fecha también, luego empezamos a ir para arriba, hacia México, a movernos un poquito primero por Latinoamérica y más avanzadito el año que viene para Europa, pero muy contenta de poder ir presentando este disco nuevo. Lali, ¿cómo fue el proceso creativo de este disco Brava? Largo, porque mis dos discos anteriores eran discos que los había hecho muy sola con mis productores argentinos, con los mismos que hice los tres hasta ahora, los tres discos, pero eran discos con una manera de trabajar muy independiente, como con mis propios tiempos, con mis letras, otro proceso. Y esta vez tengo muchas colaboraciones en este disco con los que aprendí a trabajar, a componer con otro, eso era algo que yo no había hecho nunca. De pronto viajar a Miami, trabajar con compositores cubanos, colombianos, mexicanos, y eso te abre artísticamente la cabeza de una manera enorme. ¿Quiénes trabajaron contigo en este disco? En este disco está Abraham Mateo, con una canción que fue una propuesta de él, que se llama Salvaje, que es de mis favoritas del disco. Mau y Ricky, que es el single que está sonando ahora, que se llama Sin Querer, Queriendo, que la canción hizo 20 millones de vistas en un mes en YouTube, yo no lo puedo creer, ninguna canción mía había tenido tantas vistas tan rápido. Así que un beso a mis amigos Mau y Ricky. En este disco está Pablo Vittar, de Brasil, que también trabajé codo a codo con sus productores de allá, y sumaron mucho a mi idea de esta canción que se llama Caliente. En este disco está H.A.L., que es mi featuring del primer single que saqué de toda esta era de canciones que se llama Cien Grados, que es un artista peruano, pero radicado, creció, y toda su música la hace en los Estados Unidos. Lo encontré en Instagram, me pareció un súper artista, súper under, y dije me encantaría hacer algo con él, y está dentro del disco también. En este disco está Rake, que para mí es un orgullo enorme poder trabajar con semejante banda, con la historia que tiene Rake, cómo han mutado, cómo hoy están dentro de la música urbana, y siguen siendo ellos, y se siguen encontrando con esas melodías, con esas canciones, con ese tinte pop. Yo soy un artista pop, así que los admiro mucho. ¿Quién más no te dije? Y en ese sentido, como artista pop, ¿hay otro género musical que incorporas en este trabajo, o seguimos con la tradición de Lali, que es el pop? No, bueno, es un disco súper pop, pero tiene influencia sin duda de sonido más latino, de un sonido latino quizás hasta de antes, hay una canción que se llama Besarte Mucho, que fue el single anterior a Sin Querer Quediendo, que es como una especie de bolero moderno, me gustaba traer un poco esos sonidos, hay algo de trap por momentos, pero siempre desde una base pop, desde una base con melodía muy femenina, con mucho coro, con una instrumentación, también muy del pop funk en el tipo de guitarras, en el tipo de instrumentación que tiene el disco, pero con unas bases mucho más así, como esos mid-tempo y esas cadencias más alatinadas para bailar, es un disco que casi todo es para bailar, creo que hay una canción que es una balada, es la canción que le escribí a mis abuelitos, que se llama Tu Sonrisa, que está ahí, pero bueno, el resto es muy power, es un disco súper súper para bailar y bien arriba. Lali, ¿cómo se conecta esto de tu carrera musical, pero también con la carrera actoral? Ahora eres protagónico de la película Acusada, que fue presentada en el Festival de Cine de Venecia. Estuvimos ahí, estrenó con mucho éxito en mi país, por suerte, le está yendo muy bien en el cine, yo nunca había hecho un drama de estas características, menos en cine, así que fue bien novedoso para mí, aprendí mucho del proceso, se trata de una chica acusada de asesinar a quien era su mejor amiga, y la película se centra un poco en contar qué pasa, más allá del caso en sí, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa con esta gente, porque en definitiva uno los ve como estrellas en los noticieros, pero son personas, ¿no? Y la película es muy intimista y tiene una mirada muy interesante de este tipo de casos. Y bueno, el estalleno bárbaro, de hecho fue seleccionada, como bien decías, en el Festival de Cine de Venecia, en competencia oficial, fuimos ahí, me puse un vestido plateado, y fuimos ahí a representar al cine argentino con mucho orgullo. ¿Cómo se complementa esto de la música con la actuación? Porque estoy loca, básicamente. Es muy complejo, me imagino, en la gira promocional. Sí, hay algo de organizar la agenda, que es como, la gente que trabaja conmigo me odia, porque es tipo, pará de ponerte cosas, me dicen. Pero bueno, cuando te gusta mucho, cuando te apasiona algo, le pones energía. Lo que tiene la actuación, y más la actuación en el cine, es que los tiempos son muy claros, y son mucho menos tiempo que, por ejemplo, hacer una telenovela, que yo había hecho muchas, y había decidido no hacer más, por la música, que lleva, de verdad, todo el año, mucho tiempo hacer un disco, mostrarlo, salir de gira, lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero el cine son semanas, dos meses, en el caso de esta película, y fue un poco más fácil organizarlo, y aparte, cuando la pieza te gusta mucho, querés hacerla. Lali, ¿dónde podemos escuchar este álbum, Brava? Este álbum está, obviamente, en plataformas digitales, todas. Brava se llama, y hoy mismo tengo una firma muy bonita aquí en Casa Piedra, que armamos un eventazo así con la gente de Sony. ¿Podemos mostrarlo ahí? Sí, claro, mirá que lindo que es. Hicieron una... Ahí, perfecto. Me da mucha alegría que lo hayan editado de manera física aquí en Chile, que no suele suceder, menos en el momento de tanto mundo digital, y me da alegría por los fans, que vayan ahora a Casa Piedra con su disco, a que se lo firme, a las cuatro y media de la tarde, los espero ahí. Si no lo tienen, sé que lo pueden conseguir ahí en Jumbo Costanero, creo que es, y consiguen su disco para llevarlo a la firma, y se lo firmamos. Este disco, Brava, nuevito. Lali, hay una fuerte proyección de tu trabajo musical, también fuera de Argentina. El año pasado te vimos en el Festival de Viña, ganaste premios. ¿Qué pasa con tus proyecciones? Sí. Fue una, bueno, primero que lo de Viña fue así como una locura, es exacto lo que te dicen, y más, el participar en el monstruo, porque tuve, fueron muy generosos conmigo, me han dado el lugar de jurado, de poder estar opinando sobre el talento y el arte de otros, siempre desde un lugar muy respetuoso, obvio, pero para mí fue un honor estar ahí, compartir con los artistas que compartí, aprendí mucho toda esa semana, y encima lo coroné cantando el sábado, el último día, para mí fue un honor, pude llevar a todos mis bailarines, pudimos hacer una puesta en escena muy bonita, que hizo que sin duda mucha gente que nunca había escuchado mi música, me conozca, así que estoy muy agradecida, y me dieron el premio que también lo tengo ahí en casa, el artista popular, eso es gracias a los fans, que no pararon de votar, explotaron las redes, así que tengo ahí mis gaviotas y todo, gran recuerdo para mí, espero volver pronto. Bueno, por lo pronto vuelves a este concierto, ¿dónde y cuándo te vas a presentar? Teatro Teletón, 19 de octubre, presento este show nuevo, Brava Tour, no se lo pueden perder, tiene unas visuales increíbles, como decimos en Argentina, te huela la peluca, y tengo mis músicos, mis dancers, se arma así una energía en el escenario, que sin duda lo transmitimos a la gente, es la idea, es un super show muy potente. Lali, ¿y qué viene? ¿Nuevos sueños, nuevos proyectos? Uy, sueños todos, en principio me aboco mucho a la aquí ahora, es un disco super, super, super nuevito, así que le voy a poner toda la energía a eso, a presentarlo, a tocar en la mayor cantidad de lugares posible, viajar, me dan ganas de presentarlo en muchos lugares que todavía no pude visitar con la música, tengo la suerte de ir a Europa y visitar países muy geniales a los que puedo llevar mi música, pero uno quiere más siempre, pero uno quiere más siempre, vamos por más. para la historia musical de uno y se encuentran con el disco Soy, con el disco A Bailar, pero bueno, lo moderno está aquí en este disco brava y espero que les guste, vayan a escucharlo. Lali Espósito, lo decíamos, cantante, compositora, bailarina, actriz, también te agradecemos por estar en Emol TV. Alta, te falto decir alta, es belta. Muchas gracias amigos por el lugar. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en Emol TV.